Vamos a conocer algunas curiosidades rápidas sobre el megalodón 1 su nombre científico completo es otodus megalodón 2 es una especie extinta de tiburón que vivió hace entre 23 millones y 3.6 millones de años 3 sus fósiles se han hallado en todos los continentes excepto en la antártida 4 debido a que los tiburones tienen un esqueleto cartilaginoso las únicas partes del megalodón que se conocen son sus dientes y algunas vértebras 5 un estudio de este mismo año demostró que el megalodón era homeotermo lo que se conoce comúnmente como de sangre caliente 6 el megalodón podía llegar a medir hasta 15 metros de largo y pesar hasta 70 toneladas lo que lo convierte en uno de los mayores depredadores de la historia de los vertebrados 7 el megalodón se alimentaba principalmente de ballenas y otros grandes animales marinos de la época 8 las crías de megalodón vivían en zonas costeras poco profundas y lejos de los adultos por su propia seguridad 9 el megalodón era un súper depredador e incluso sus competidores más serios como liviatán maybe jay eran sus presa 10 el megalodón se extinguió hace unos 3.6 millones de años debido a que las corrientes marinas cambiaron y enfriaron el planeta provocando la desaparición de sus zonas de cría y el colapso de las poblaciones de presas